¿Cómo se gobierna para los ricos? Es un grupo de adinerados, lo tomaron como una empresa, están siempre negociando el beneficio para el poderoso y disminuyéndole el dinero a los más pobres. Macri dijo, curro en campaña los derechos humanos. Yo confío en este gobierno y creo que hay que darle tiempo, hay que tener paciencia, ven en tiempos difíciles, porque creo que ha heredado un desastre, así de simple. A ver, permíteme, no se puede decir, han dejado un desastre, robaron todo. Y cuando uno pregunta, a ver, ¿qué te robó a vos? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué es lo que pasó? A ver, porque uno pide pruebas cuando hay algo malo para creer en la persona que lo está diciendo. Esa ambigüedad que vivíamos mal, yo no la vi. Yo estoy callado porque para mí se baratea mucho la charla con problemas importantes, tirándolas así. Me parece que Miguel contesta con frases de TN y ella dice una cosa. Yo digo, no me parece como una charla, digamos, yo no quisiera entrar a una charla así, porque no, me parece que es más profundo, me parece que no, 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 no es buena. A ver. Digo, a ver, a ver si me entendés. A ver. Que nosotros quedamos que no hablábamos de política, ¿no es cierto? Si yo hablo de política y yo hablo de política, se pudre todo. Y si se pudre todo, yo no vendo entrada. Y como yo tengo que vender entrada porque pago la despensa y la educación de mis hijos con las entradas, voy atento contra mi negocio, ¿me entendés? Si empezamos a hablar de política, empezamos a hablar de política, después no me diga, ah, vamos a Cachaca. No, no es así. Pará, pará. ¿Entendés lo que te digo? Yo te entiendo perfecto. ¿Puedo dar mi punto de vista? Ok. Primero, están los Midachi, está Estela de Carlotto, está los Sigues de Maez. Entonces vos no podés decir qué pasó con los viejos, con los jubilados. No, 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 no. Y adentrarnos a que se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo. Yo no voy a adentrar de nada. Yo lo que propongo es lo siguiente. Te entiendo perfecto, Daito. Bueno, entonces, yo lo que propongo es lo siguiente. Yo tuve 5 años de campaña recorriendo la provincia y el país y vi mucha realidad. Pero vos no podés decir 12 años, 12 años, 12 años. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo prescribe los 12 años? Dije 30 años, no dije 12. No, 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 12 años de kirchnerismo. Dije 30 años de democracia que no supieron la clase política solucionar los grandes problemas que tenemos. Y ahora, ¿cuándo te parece que se va a solucionar? Dame una idea. Lo que yo decía en campaña, cuando le decía a la gente, son 4 o 5 gobiernos buenos consecutivos. ¿Así que son 4 o 5 gobiernos como estos? Pues yo digo que yo no sé si lo voy a ver. No, son 4 o 5 años buenos, con gente coherente, que no se robe, que hablen con la verdad. No es poesía eso, Miguel. No es poesía. La gente buena. No es poesía. Y pide a hacer escuela y pintar escuela y hacer ruido. No, no es poesía. No es poesía porque hay mucha gente que se está animando a participar. Pero la gente que se anima a participar no vale un sorongo, Miguel. Gracias.